Leticia y Cospedal, su duelo por ser la más lady en el desfile de las Fuerzas Armadas. La reina ha optado por un estilismo que ya lució hace justo un mes durante la visita oficial del presidente de México. . Felipe, 50 años, y Leticia, 45, acudieron este sábado a Logroño para presidir el desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Los monarcas han acudido a las 12 de la mañana acompañados por la comitiva real y ante la espera de los logroñeses que llevaban esperando en el paseo desde primera hora de la mañana. . En esta ocasión el duelo entre la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, 52, y la reina Leticia ha vuelto a repetirse. Las dos han optado por unos conjuntos con un cierto aire lady, que recordaban a los estilismos que bien podrían haber lucido los miembros de la familia real británica. . La reina ha optado por un abrigo rosa, estilo gabardina, hasta las rodillas con un cuello estilo blazer levantado y dos hileras de botones con pequeños detalles florales en tonalidades morados. . Un modelo de Carolina Herrera, de la colección Prefal 2018, que cuesta 2. . 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 El outfit de la reina es una apuesta arriesgada, pues cuando lo lució hace justo un mes ya suscitó mucha polémica, tanto por los que decían que era un atuendo muy del estilo de Kate Middleton, 36, por los que aseguraban que tenía un cierto aire sesentero como por los que calificaron el abrigo de infantil. El rey Felipe. Por su parte, lucía el uniforme de gala del Ejército del Aire. Lo cierto es que el monarca trata de vestir todos los tipos de uniformes en este tipo de eventos, para que todas las ramas de las Fuerzas Armadas se sientan representadas.